Realmente el proceso va muy bien, no ha sido fácil. Nosotros sabemos que aquí le estamos poniendo el dedo a la llaga a negocios inclusive de muchos congresistas y de muchos representantes de la Cámara. Esto es un tema que la salud de los colombianos ha permeado los intereses de muchos particulares y también de muchos integrantes, les repito, del Congreso de la República. Entonces ha sido un proceso dispendioso, pero exitoso. Hoy por hoy los colombianos tenemos claro que la salud está en crisis, que está en cuidados intensivos. Hemos hecho una exposición en cada uno de los consejos municipales, teniendo en cuenta que esta iniciativa es del 40% de los concejales del país y hemos venido invitando reiterativamente a los municipios. El día 17 de octubre tuvimos un foro acá en Ibagué con 11 municipios que nos acompañaron. Ya me han ido llegando las firmas de los diferentes municipios aquí, me las han ido trayendo los concejales, donde han estado de acuerdo. Aprovecho para seguir invitando a los concejales del departamento, pero tengo buenas noticias. Tenemos un foro de la salud precisamente, estoy invitado al Huila, en Neiva estoy invitado precisamente a dar un foro en el consejo. Estoy invitado también en el municipio de Cunday el día martes. Estoy invitado en el municipio de Rovira. En Rovira ya nos trajeron las firmas, pero me invitaron también a dar una exposición precisamente allí de lo que estamos haciendo. Hemos desmantelado el negocio que hay detrás de las EPS y lo que queremos, el 30% de los concejales de este país, es que se elimine esa figura de las EPS y se descentralice la salud. Estamos rodeando ya las 3.000 firmas. Ah, pero del Tolima somos 512 concejales en el departamento. Yo creo que hemos recogido ya casi 200 firmas y estamos en la maratón de terminar este año, de recoger las firmas para que en el periodo constitucional entrante legislativo se haga la proposición ante el Congreso de la República. Con el presidente Manizales hemos tenido una fluida comunicación. El presidente de Armenia, los tres vamos a tener, ya estamos a la expectativa de la fecha exacta del ministro del Interior. Estuve en una reunión en Bogotá con el viceministro del Interior, a través de él, ubicando la cita con el ministro, y allí estaremos con el doctor Víctor Hugo Cortés, que es el presidente del Consejo de Manizales y el presidente del Consejo de Armenia, los tres, presentando tanto el proyecto como inquietudes que se recogieron. Ya había comentado esto en el foro en Medellín para las diferentes necesidades de los concejales del país.